Cada uno de ellos están preparados para enseñar el pan del saber. Con mucha alegría, 117 docentes de Estelí, Madrid y Nueva Segovia se graduaron en la Escuela Normal Mirna Mairena de la ciudad de Estelí. Esta es la edición número 61. Fueron formados en valores para mejorar la convivencia armónica entre los niños y niñas, para que puedan aprender y prepararse de la mejor manera, con una educación de calidad y calidez. Para mí esto significa muchísimo. Es algo que había deseado, había anhelado en mi vida y bueno, gracias a Dios pues hoy se está cumpliendo lo que un día yo soñaba y lo que un día yo le prometí a mis padres que iba a seguir adelante. Para mí es un orgullo graduarme en la Escuela Normal porque yo tengo más aprendizaje para así enseñarle más a los niños. Es un reto que me llevo de llevar más experiencia de aquí a la Normal a través de mis maestros que estuve, que fueron muy excelentes. Excelente también nuestra directora que me brindó todo el cariño, el apoyo para poder cumplir yo con esta etapa. Darles gracias a Dios por haberme permitido cumplir este sueño, ya que este es un reto propuesto y gracias a Dios que hoy lo hemos logrado. Lucy Dania estaba muy feliz de ver a su mamá graduándose el día de hoy. Bueno, sí, hoy vine aquí a acompañar a mi mamá, ya que para nosotros es un momento duro estar aquí porque no puede estar toda mi familia. Y pues sí, para mí es un orgullo ver a mi madre hoy graduándose. ¿Qué le crees decir a tu mamá? Que la quiero mucho y para mí es un gran orgullo saber que mi madre se está graduando con mucho esfuerzo y que así como ella es un ejemplo para mí, seguirme más adelante. El Ministerio de Educación para este año tiene el reto de declarar el departamento libre de empirismo. Nosotros para este año tenemos el gran reto que es declararnos como departamento y como país libre de empirismo, egresando maestros y maestras ya graduados de las diferentes escuelas normales del país. Por lo tanto, estos maestros son los que ganan a los diferentes centros educativos, tanto urbanos como rurales, a desempeñar la labor docente. Mi compromiso es de servirle siempre a los niños de manera así como me trataron a mí, en la normal tratar a esos niños también, de que yo tengo que trabajar también con ellos, brindarles el mejor cariño, la mejor estrategia que yo recibí aquí también y aplicárselos a ellos. Gracias a Dios yo tengo mi plaza y entonces sería el compromiso, responsabilidad, dedicación, más que todo empeño para poder ejercer buen nuestro trabajo. Bueno, mi compromiso, lo primordial, poner en práctica todas mis habilidades, mis competencias desarrolladas durante estos tres años que estuve formándome como docente en esta escuela. La verdad sí, muy satisfecho, contento, considero que fue de gran provecho y que me va a servir mucho dentro de mi carrera. Esta generación sale con una formación integral y profunda en temas de educación. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.